Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a Facebook Live. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero como emprendedores, John Jaime, la damos toda, estamos aprendiendo y pues estamos seguras que día a día vamos a mejorar. Bienvenidos, este es un Facebook dedicado a un tema muy interesante, el entrenamiento mental. Así como entrenamos el cuerpo muy juiciosamente a algunas personas, pues también queremos que entrenemos el cerebro. Les presento a un emprendedor que se llama John Jaime Acosta de la empresa Divergente. Hola, hola Aleja, nuevamente hola. Bienvenidos a todos, un caluroso saludo. Un saludo. Chévere contar con estos espacios y toda la gente que está allá del otro lado del Facebook, pues siguiéndonos y revisando cómo pueden contagiarse de todo esto que, esta locura que nosotros hacemos que es apostarle a la creatividad, al emprendimiento y a la innovación. Bueno, la gente me está preguntando por internet que si pueden interactuar, que si pueden mandar preguntas, pues de esto se trata este espacio, para que ustedes interactúen. Recuerden, también lo pueden hacer por Twitter, buscándonos como arroba parquesopasto. Bueno, John Jaime, estábamos hablando en un momento anterior sobre que las personas se levantan a hacer ejercicio todas las mañanas. ¿Yo también me puedo levantar a hacer mis ejercicios mentales? De hecho, de eso se trata. Entonces, que así como tú adquieres la rutina de, por ejemplo, cuando tú eres un apasionado de salir todos los días a tratar, cuando asumas este compromiso con el entrenamiento mental, también de todos los días que te levantes, hacer una de las cuantas rutinas. Hoy conocerán al menos cinco, pero cuando usted haga de ellas un ejercicio, después va a saber qué va a poder hacer cada vez más o ponerse retos cada vez un poco más exigentes para exigir a su cerebro a imaginación, a creación, a fantasía. Bueno, muy atento a todos a buscar unas varias hojas, perdón, y también lápiz, lapicero, colores, integrar en esta actividad de la familia. Así que si tenemos cerca a nuestros hijos, tíos, primos, integrémoslos para ver cómo está ese pensamiento creativo y qué podemos aprender de más. Bueno, John Jaime, estamos que hacemos el primer reto, así que comencemos. Claro, esto que quienes nos estaban siguiendo, creo que ya tuvieron más tiempo, pero en resumen, primera hojita, hojita en blanco, sáquenla, pónganla ahí en su escritorio, donde estén, ponen su lápiz o su lapicero, les voy a dar 45 segundos para realizar lo que les voy a mencionar. Usted escoge cuál de ellos dibuja. Escoja si quiere dibujar un parnio, quiere dibujar un exsecretio, o quiere dibujar un menone. Repito, o un parnio, o un exsecretio, o un menone. ¿De acuerdo? A partir de este momento usted tiene 45 segundos para realizarlo. No se estrese. Aparte, si está conectado de su celular, en este momento no va a poder entrar al señor Google, y si está conectado, pues, de su PC, no le recomiendo que entre, no lo busque, no existan. Cuando la gente me pregunta siempre qué es un parnio, o qué es un exsecretio, o qué es un menone, yo le digo, es lo que usted quiera. La única pista que yo le puedo dar en este momento, dejan 26 segundos, es utilice su imaginación y su fantasía. Helder lo decía cuando empezamos al principio la transmisión, 10 segundos, esto se trata de volver un poco, hacer 5 segundos. Sería bien interesante que la gente ya está, tiempo, stop, que está conectado en la vida. Entonces, Aleja, cuéntame, ¿cuál de ellos dibujaste un parnio, un exsecretio, o un menone? Bueno, con esos nombres tan difíciles, me quedé con el primer nombre, con un parnio, que para mí es un gato que vive en la luna, y tiene una oreja más grande que la otra, y puede escuchar bastante. Y mira que si yo te siguieses preguntando, ¿dónde vive el gato? ¿De acuerdo? ¿Por qué ese gato terminó con una oreja más grande? ¿Por qué el gato está en la luna? Estoy seguro que tú seguirías desarrollando muchísimo más la historia. Este primer reto, simple, se llama un reto de calentamiento mental, y busca es imaginación, se llama narrando historias. Lo que busca es hacer un calentamiento mental inicial del cerebro y que haga el ejercicio de imaginar algo desde cero, y eso cuesta. Es volver a conectar primera conclusión, el cuento y el entrenamiento mental es volver a conectar el cerebro con la fantasía y la imaginación, que es aquello que me va perdiendo cuando va volviéndose más adulto, más joven o más viejito. Bueno, con ese tema de la imaginación y volver a ser niños, yo creo que una de las muy buenas prácticas que podemos tener y aprender desde casa es dejar que los niños se expresen, que dibujen. De hecho, en algún momento leía que hasta la altura del niño podemos forrar la sala para que ellos se puedan expresar libremente. Porque, John Jaime, ¿qué pasa cuando a uno le comienzan a decir el cuaderno tiene que tener márgenes? Hasta ahí tiene que rayar. Los títulos son con rojo y los textos son con negro. ¿Qué pasa ahí? Pues una de las limitantes para el proceso de la creatividad son justamente los encuadres, ¿no? Si bien se mira, por ejemplo, los ejercicios de las personas con alto potencial creativo están dentro de lo circular, dentro de romper los límites, dentro de salirse de lo cuadrado, de lo triangular, de lo rectangular. Los niños en la etapa hasta los seis años son los seres humanos más creativos que existen y desde esa perspectiva, pues permitirles ser en esencia desde el principio va a apoyarlos muchísimo en el desarrollo de su ejercicio creativo y para los adultos permitirse el volver a ser niños pues va a permitir que se vuelvan un poco más generadores de ideas, ¿no? Bueno, vamos a hacerle un llamado a Gelber, que es un emprendedor que ya tiene una trayectoria grande en el emprendimiento aquí en Nariño para que nos responda ¿qué en común tiene un niño a un emprendedor? Hola, Gelber. Hola, María Alejandra. Hola, John Jaime. Y ahora a todos los chicos que se han conectado. Estamos con una buena audiencia de personas que hoy se conectan para este nuevo Facebook Live con un poco de inconvenientes técnicos. Les pido mil disculpas. Estamos aquí cuatro compañeros de ParqueSop viendo cómo desarrollamos un poco más este tema de contar con todo el tema tecnológico para que pueda salir mejor este tema de las transmisiones. Bueno, nosotros siempre hacemos una invitación en ParqueSop para que emprendamos, para que hagamos cosas distintas, para que desarrollemos cosas nuevas. Y pues nosotros hemos identificado con John Jaime cuando hacemos talleres de creatividad, de innovación con los niños, que ellos son los llamados a generar esas ideas totalmente revolucionarias que salen del cajón, que rompen totalmente el paradigma. Y cuando hicimos hace ocho días la invitación para que la gente se conectara y participara de la convocatoria de Pisa Startup, nos dábamos cuenta de eso. O sea, hay muchas personas en nuestro departamento que les gusta el tema de la innovación, que tienen muchas buenas ideas para emprender, pero creemos que debemos olvidarnos de esos paradigmas normales que siempre nos están encajonando. Y de hecho, debemos volver a ser niños, debemos pensar como niños, debemos atrevernos a hacer cosas diferentes y eso precisamente nos va a dar la gran oportunidad de ejercitar nuestra mente. Cuando pensamos de una manera distinta, John Jaime, utilizamos esas pesas, pero con nuestras neuronas. ¿Cierto? Entonces es por esa la importancia. Porque queremos productos realmente disruptivos, porque necesitamos soluciones que le permitan a la gente hacer cosas realmente disruptivas. Y la única forma de hacerlo es haciendo ejercitación mental. Bueno, la gente está muy conectada. Saludamos a todas esas personas que quieren aprender algo nuevo y que se atreven a hacer cosas distintas. Para nosotros, los emprendedores, nuestro mayor combustible es el riesgo. Entonces, pues, muchas gracias por conectarse con nosotros. Vamos con el reto número dos. Entonces, John Jaime, ¿en qué consiste? Ok, este reto abre un espacio para hablar de una de las primeras dimensiones importantes aquí, que es la creatividad. Este reto va a permitir identificar uno y varios de los indicadores de la creatividad en las personas que están al otro lado de nuestras pantallas. Si pueden observar este formato, me voy a pararme, voy a acercar a una de las cámaras. ¿Tocan? ¿Tienes cámaras de la vida? ¿Y no me compro? Alón, sí, sí, creo que desde ahí se puede acercar. Ok, ya tengo enfoque de esto. ¿En esta, un poco más abajo? De acuerdo. Si ustedes ven, este formato tiene seis círculos. ¿Cuál es el reto? No arranquen antes de que yo lo diga y lo van a hacer con tiempo. Dibújenlos seis círculos en una hoja, tal cual como están en este formato. Creo que Alejandro también tiene por allá uno de estos formatos. Habían dos, sí. Entonces creo que va a ser el reto. ¿De acuerdo? Dibújenlos, no lo olviden. Tienen una hoja con seis círculos. ¿De acuerdo? Con esa hoja, usted le va a llevar los mismos cuarenta y cinco segundos para que a partir del momento en el que yo diga ya, usted haga dibujos utilizando como base los círculos. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, puede ser el primer dibujo este ya no vale, que tú hagas un reloj. ¿De acuerdo? Tú verás qué haces en el segundo círculo. O tú verás cómo logras que en esos cuarenta y cinco segundos que yo voy a darte, lo vas a terminar de utilizar los seis círculos. Puede ser que haya gente por ahí que se haga la pregunta, ¿puedo utilizar los seis círculos en un solo dibujo? Pero que no arranquen. Yo veo que hay gente por internet haciendo ya el ejercicio. No, 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 no arranquen. Ya les digo, a partir de que... Estoy explicándolo. Repito, el reto es terminar de utilizar los seis círculos haciendo dibujos. Si puedes utilizar tres o seis o cuatro en un solo dibujo, dale. O si vas a ir haciendo de uno en uno, dale. Recuerda que deben ser los dibujos utilizando los círculos. Entonces, inicias. Tienes cuarenta y cinco segundos para desarrollar ese formato. Alejandra ya lo está haciendo por acá, empezó. Utiliza esos círculos como base del dibujo, ¿no? O utiliza uno en uno, o utiliza dos, o utiliza tres, o utiliza los seis. Cuando eso ya termine y ya haya sucedido, yo explicaré en qué consiste y para qué sirve ese segundo reto mental. La mitad del tiempo, Yohaim. Van 26 segundos, es que eran prácticamente 15 segundos. ¿De acuerdo? Alejandra ya lo logró. Oye, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. No sé si hay gente conectada por ahí, si nos han enviado alguna pregunta. Listo. De hecho, nos pueden enviar imágenes, también las pueden postear. Correcto. Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué pasó con tu mente? Lo que hizo fue dibujar de uno en uno, o lo primero que tú hiciste es imaginar un dibujo donde puedas utilizar los seis círculos. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de Alejandra, voy a acercarme para mostrarles el test de Alejandra. Él hizo de uno en uno los dibujos. ¿De acuerdo? Hay algunas dimensiones interesantes. Recuerden, miren, por ejemplo, esa carita feliz. Miren el sol. Miren este, este, más abajo. ¿Está bien ahí? Sí, están enfocándolo. Dame un segundo. ¿Sí, capí, está la cámara? ¿Listo? Si la miran, si miran el test de Alejandra, tiene una carita feliz. Tiene por acá un monstruo sonriente. Tiene una pelota, tiene una niña, creo que va en una bicicleta, algo así. ¿De acuerdo? ¿Listo? Sí. Bueno, al principio imaginé una chica que está en una bicicleta y pues prácticamente va acostada y por eso son las dos llantas. Y al fondo está el sol. Y después hice un dragón y al final un amanecer. Ok, miren, cosas como estas. Repito, retorno ahora sí. Si dibujaste de uno en uno, entonces sucede que tu mente tiene la tendencia a generar muchas ideas en corto tiempo. Ya vas a entender. Es uno de los indicadores de la creatividad. Si lo que hiciste fue que imaginaste los seis círculos de un año, por ejemplo, si a mí me preguntas, yo le diría, de hecho, listo, esto es una ficha de logo, ¿de acuerdo? O podría decir, listo, esto es una estufa vista desde arriba de un restaurante. ¿Qué es lo que te ocurre a ti, Helder? ¿Tu mente, cómo lo hizo? Imaginen que conociéndote un poco lo hizo de una sola, ¿cierto? Cispac. Una buena cervecita. Total, se dan cuenta, es un cispac visto de arriba de unas... Cervezas en lata. Cervezas en la rica. Correcto, ¿de acuerdo? Si tu mente hizo lo que pasa con el que conectó de uno y sacó un sobredibujo, tu mente tiene una capacidad que es la recursividad. Es decir, tú conectas todo inmediatamente y utilizas todo lo que está ahí a disposición y lo solucionas. Podríamos detectar con esto. Este es un buen ejemplo de indicadores de la creatividad. Hay manuevas de manejar test de indicadores de la creatividad. Mira, aquí, Alejandra, si me colaboras, acercas esos dos test. Estamos, ¿qué cámara tenemos? La baja. La otra. ¿En esa está bien? Sí, 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 si observan. Alejandra está mostrando, por ejemplo, el test que no es de círculos, sino de triángulos. Y puedo mostrar otro test, muéstralo también en lejos, un poquito más lejos, que es, tiene muchos triángulos. Y ahora muestra, por favor, el otro, que es de X. Ese también es un reto. El reto, concierto, es lo mismo. Es, ¿cuántos dibujos y qué tipo de dibujos tú podrías hacer con esos test? Son más complejos que hacerlo con círculos. Pero, en definitiva, con cualquiera de esos dos, de esos tres test, sea el de círculo, o el de triángulos, o el de X, se puede identificar los 10 indicadores de la creatividad de una persona. Muy pocas personas tienen los 10 indicadores. No te preocupes por eso. Hay personas que cuando hacemos estos análisis tienen un indicador que es muy desarrollado. Hay personas que tienen 2, 3, 5. Lo que nosotros siempre buscamos en nuestras actividades es hacerle retos a la gente, pero demostrarle que ellos tienen índices de creatividad, de indicadores de creatividad. Si la gente empieza a escribir o puede mandarnos imágenes o fotos, como decía Helder, pues en cualquier momento nosotros podemos interpretarles solo con esos dibujos que indicadores de la creatividad tienen. Tenemos un participante, David Gómez. Mi mente unió dos círculos y los otros cuatro que los hice individual por fuera del círculo. ¿Qué quiere decir esto? Si lo que primero hizo la mente de David fue unir los dos círculos, también su mente tiene potencial recursivo, ¿de acuerdo? Y después, cuando ya encuentra la comodidad para imaginar o encuentra el tiempo para imaginar, empieza a desarrollar ya uno a uno los diferentes retos con los círculos. Bueno, también saludamos a todos los integrantes de la red regional de emprendimiento que están conectados en este momento. Ellos son personas que están propiciando espacios de emprendimiento en nuestro departamento, así que un saludo muy especial para ellos. John Jaime, esto no para, ¿verdad? Esto apenas es el calentamiento. Ya vamos adelante. Vamos con el reto número 3. Yo sé que aquí mucha gente va, me encantaría que envíen, no todas las respuestas, pero sí al menos unas cuantas para saber. Este reto me dio uno de los indicadores de la creatividad que es muy importante, se llama la fluidez. Y tomen papel, su lápiz, lo mismo, y les voy a dar solo 20 segundos para pensar, ¿de acuerdo? Ideas y respuestas originales de lo que necesitamos. Entonces, imaginen en esos 20 segundos la mayor cantidad de usos recursivos para un martillo. Inicia. ¿En qué utilizarían un martillo? No me coloquen para martillar, ¿de acuerdo? Pónganme en qué utilizarían un martillo, para qué serviría un martillo. 6 segundos, 4 segundos, 3, 2, 1, 0. Ok, Alejandra, pues es nuestra colaboradora hoy, alcanzó a ser 2, ¿cierto? Ok, Aleja, cuéntanos, ¿para qué utilizarías un martillo? Bueno, primero comentarles que martillo, y me lo imaginaba solo martillando al pobre, pero también me imaginé el tema de una balanza, porque abajo es mucho más pesado, y para el filo de un zapato, que sería algo moderno, que estuviera en el filo, la parte donde uno saca los clavos. Ok, no sé si hay gente por ahí dándome respuestas. A mí se me ocurrió, por ejemplo, uso de un martillo para que me sirva como pistola para jugar cuando era niña. No se me ocurrió uso de un martillo que sirva de bastón para una enana. Uso de un martillo puede servir como un palito para cuando necesitas hacer un torniquete. Uso de un martillo puede servir como la posibilidad de, si no tienes un rodillo para hacer arepas, te sirva de rodillo para hacer arepas, y empiezas a imaginar muchas más opciones de uso de un martillo. Para abrir un atún, dice David Gómez. Super bien, David, que también hay más respuestas por ahí de usos de un martillo. María Alejandra creo que tiene otras. Sí, tienes por allá María Alejandra más usos de un martillo. Para trancar una puerta. Ok, ¿y para qué más puede, usos originales de un martillo? Para hacer B, por ejemplo, para hacer un reloj gigante que me sirva de un minuto del reloj. Mi edad serén para escalar. Super bien, usos de un martillo para escalar. Para machacar carne. De acuerdo, usos de un martillo. Me acordé del náufrago para sacarte un diente, etcétera, etcétera. Podríamos. También Eduardo López Cerón. Dice como ancla. Super bien, como ancla. René Turbio. Pisa papeles. Pisa papeles, atranca puertas. Adita Morán, como defensa personal. Super bien, Adita. Entonces, debes mantener un martillo en tu bolso. En fin, podríamos, miren qué bonito el ejercicio, podríamos desarrollar. En 20 segundos se logra desarrollar entre 3 o 5 usos de un martillo. Piénsenlo. Si uno, cuando por ejemplo estás en el banco, cuando estás en el banco, estás haciendo fila y ni siquiera te prenden el televisor que te pone a ver los comerciales del banco. Pero, pues nada, la manera, por ejemplo, yo lo utilizo, lo hago, esas de mis maneras del día a día. Me pongo a revisar los elementos que están por ahí alrededor, desde los volardos estos con los que dividen las filas en el banco. Y me pongo a pensar, ¿para qué más serviría un volardo de esos? Y les aseguro que usted puede hacer que su mente desaparezca de ese lugar del aburrimiento. Al menos ganas unos 10 minutos haciendo eso, ¿de acuerdo? Este ejercicio, dependiendo de la cantidad, no sé cuántos tenga, gente que haya hecho 5, 6, 7, 8, 9, 10 usos de un martillo, sirve para desarrollar la fluidez. ¿Y qué es la fluidez? Capacidad para generar muchas ideas frente a un elemento en corto tiempo. Yo ahí quiero decir algo, John Jaime, y es una invitación a todas las personas. Siempre cuando queremos ser innovadores, esperamos que la primera idea sea la más novedosa, la única, la mejor, digamos que no se repita en el mundo. Y una de las cosas que nos invita la fluidez es precisamente a generar una avalancha de ideas para luego evaluarlas. En ocasiones creemos que debemos tener un... que el Espíritu Santo nos ilumine y nos llegue una idea única e innovadora. Pero yo creo que este tema de la fluidez nos va convocando, nos va llamando, incluso nos va invitando a que desarrollemos esa capacidad de generar ideas nuevas muy rápidamente, una detrás de otra, una detrás de otra. Y luego cuando uno se da cuenta, comienza a generar una avalancha de ideas que van a hacer, lo van a sacar uno de ese afán que necesita para resolver un problema. ¿Qué piensas tú sobre eso, John Jaime? No, total, yo podría resumir algo así como que la creatividad es el resultado del filtro de la mejor idea después de haber generado un millón de ellas. ¿Por qué? Porque tal como lo mencionábamos, esto es una decisión de vida, ¿no? Es de que todos los días vas a ir generando ideas desde la más básica. Como lo decía Alejandra, lo primero que a mí se me ocurrió es el martillo, se quedó en mi cerebro, que es la única opción que sirve para martillar. Claro, la segunda idea será, qué sé yo, para descorchar, pero de ahí a allá irás dando saltos hasta que tendrás en la idea número 20 una realmente genial. Mira que una de las personas que está acá conectada nos escribe, para no dejar dormir a los vecinos. Correcto. Cuando el vecino, todos los viernes a usted le coloque reggaetán, entonces usted se desquita todos los domingos, tipo 5 de la mañana con su martillo. Bueno, aquí me preguntan que qué diferencia hay entre la innovación disruptiva y la innovación incremental. Correcto. Es una muy buena pregunta. Eso depende de las clasificaciones de la innovación. Hay las clasificaciones de la innovación. La primera es por aplicación. La innovación por aplicación es prácticamente pensar como la innovación disruptiva, porque la innovación por aplicación habla de si innovas en producto, en proceso o en servicio. Y generalmente innovar en producto exige un salto de innovación disruptiva. Y el otro proceso es innovación por grado. Y hay dos tipos de innovación. Innovación radical, que es de la que se habla. La innovación radical es cuando definitivamente tú has dado un salto grande. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de innovación radical es el salto de la bicicleta al automóvil. ¿De acuerdo? Es un salto muy grande. Otro ejemplo de innovación radical, por ejemplo, es el salto del hábaco a la computadora. Y la innovación incremental es justamente esa que se va dando paso a paso. Una de las organizaciones más posicionadas a nivel mundial en procesos de innovación incremental es Apple. Pasas del iPhone 1 y ahora vamos en la versión... iPhone X. iPhone X. Todo ese proceso ha sido un proceso de innovación incremental. Entonces, ese ruido de la innovación disruptiva es dar un salto muy grande, tecnológico, procesual, o de un producto muy grande. Y la innovación incremental es ir paso a paso. Las dos son valiosas, ¿no? Gelber le decía. Y es... A veces hay miedos aquí. Es decir, yo no soy creativo o yo no puedo ser innovador porque ya todo está inventado. Y definitivamente nosotros como Parque Sofi, como Divergente, pues no le apostamos a esa filosofía. Hay un tema muy importante y es cuando una empresa va a hacer innovación es mejor que haga una innovación paso a paso. O sea, la innovación incremental te va a permitir como empresario ir entregando valor a tus clientes para precisamente generar un intercambio o una frecuencia en la compra que ellos van a tener. Si tú no haces una innovación totalmente disruptiva, cambias totalmente tu producto, puede llevar incluso a que pierdas esa línea de compra que tenías con todos tus clientes. Entonces, muy buena explicación de la diferencia que existe. Pero también en este mundo de los negocios y en este mundo del empresarismo, también es importante como invitar a la gente a que si bien las dos hay que desarrollarla. Si hay un producto que ya no te da ningún tipo de solución, te toca hacer una innovación disruptiva porque no hay nada más cómo venderlo, cómo ofrecerlo. Es necesario. Pero si tienes un producto que te está destacando en el mercado, va haciendo innovaciones incrementales que no le generen miedo a tu cliente y que precisamente generen que ellos estén conectados con ese tema. Sí, sí, claro. Yo diría que las empresas que están funcionando deben apostarle a la innovación incremental y los emprendimientos nuevos, los soñadores. Los que no tienen nada que perder, indudablemente tienen que apostarle a la innovación radical. Nos preguntan, ¿soy empresario y esto sería un costo o la innovación es una inversión? La innovación, indudablemente, es una inversión, no es... La innovación duele desde dos dimensiones. Yo siempre digo esto. La primera es porque las organizaciones que se arriesgan y deciden hacer innovación, son organizaciones que tal como lo menciona Gelber, ya están entendiendo en sus entrañas, en sus raíces, que hay algo que ya no viene dando los mismos frutos que antes o, en definitiva, que hay algo que viene funcionando mal. Cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos procesos de coaching en innovación y hacemos en los primeros encuentros todo lo que tiene que ver con diagnósticos internos, van a salir debilidades. La innovación está ligada a la gestión del cambio en las organizaciones. Y la gestión del cambio duele. Es así, por ejemplo, cuando a usted le dicen, vea, tiene que cambiar el ritmo de vida. ¿Qué le están diciendo? Por ejemplo, mire, deje de tomar, deje de trasnochar, deje de comer tanta grasa. Gestione su cambio. Cuando le están diciendo eso, te estás diciendo, o se está viendo más gordo, se está viendo más arrugado, o se está viendo más ojeroso. Yo no. Lo mismo sucede con las organizaciones. Gestión del cambio. El liderazgo no está funcionando, los procesos de ideación no están funcionando, la participación, etc. Eso, en primera instancia, duele. Cuando ya hay procesos de ideación, claro, la innovación no sirve si se pone a idear a las personas, pero después eso queda en un banco de datos por ahí guardados, o ya no diríamos que anáquelados, sino archivados en una carpeta. Pero, ¿qué pasa con el desarrollo? Y permitir el desarrollo de esos prototipos va a costar, porque puede haber errores, de hecho, debería haber errores para que funcione. Y adicional eso va a costar, porque ese desarrollo va a exigir inversiones de los directivos. Gerber, también tiene mucho que aportar en esto. Yo quiero hablar también sobre un tema que creo que es fundamental, y es el comprender que cuando uno está haciendo una inversión y cuando la innovación cuesta, realmente lo que uno está haciendo es generando una inversión a mediano y corto plazo. Muchas empresas, no solamente en Nariño, sino muchas empresas en el mundo, se quedan sin hacer cambios dentro de sus productos, dentro de sus cosas, por el miedo a la inversión, por el miedo a tener que invertir dinero en gente especializada. Nosotros tenemos, digamos desde Parquesoft y con Divergenting, una clara idea, y es que las empresas no tienen que contratar especialistas. Tienen que asesorarse de personas, de equipos de trabajo interdisciplinarios que puedan llevarles un conocimiento mucho más amplio y que puedan ayudar a hacer un coaching a su empresa para que precisamente comiencen a identificar nuevas ideas. Nuevas ideas frente a sus productos, nuevas ideas frente a las disrupciones que tienen que generar. Y obviamente, hay que hacer inversión, pero toda inversión que uno haga en torno a la innovación, te va a generar plata. Si la innovación no se convierte en un producto y no se vende, pues nunca fue una innovación. Por eso es que nosotros le decimos a los empresarios, invierta. Mire, hay unos alivios tributarios. Hay nuevas fuentes para que los empresarios hoy puedan acercarse a los grupos de investigación de las universidades. La Universidad de Nariño, el SESMAC, la Mariana. Tienen equipos muy fuertes de investigación. ¿Cómo presentarse esas convocatorias de conciencias para, con un equipo asesor, que precisamente sean un equipo de innovación y el equipo de investigación, puedan generar un paquete tecnológico nuevo, puedan generar una mejora en un producto y precisamente sí, van a sacar dinero. Que se los van a hacer con un alivio tributario, que lo van a poder presentar a una convocatoria y que eso le va a generar un recurso adicional, pues precisamente porque las ventas van a subir y eso es lo que todos los empresarios queremos. Generar más dinero para poder hacer más empleos y precisamente que la dinámica comercial de nuestro departamento mejore. Antes de, nosotros en Invergente tenemos un lema y es, usted pone el talento humano, nosotros la metodología y juntos innovamos. La innovación se hace con el propio talento humano, es ellos quienes saben de los procesos, de los nuevos productos o de los servicios. Nosotros podemos volvernos unos cómplices ayudando con las metodologías para que esas ideas fluyan y se mejoren. Bueno, yo creo que también es claro que la innovación está cerca a nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces los clientes finales, los consumidores, nos dicen, hey, hay que mejorar esto, hay que reforzar tal cosa. Porque la experiencia del usuario siempre va a estar ahí diciéndonos, hablándonos. Entonces, como organizaciones, como empresas y empresarios, siempre tenemos que estar atentos a los consejos y a lo que nos dicen las demás personas. ¿Qué opinas, John Jaime? Bueno, uno de los mejores ejercicios de generar ideas es salir y untarse de entorno. De hecho, una de las metodologías que nosotros tenemos es mandarle a la gente a que camine, que recorra y que traiga ideas que no tienen nada que ver con lo que están pensando y de ahí van a surgir esas ideas. Es el entorno el que le da realmente a las organizaciones las posibilidades de innovar. Uno de los seres humanos más innovadores que existió, que fue el señor Leonardo da Vinci, tuvo un documento de más de 600 páginas de inventos y todo, absolutamente todo lo ha sido observando el entorno y buscando en ese entorno qué era lo que necesitaba la gente en ese momento. Hay unos preguntas por ahí, en general. Sí, y yo creo que Ever Eduardo nos dice cómo y cuándo generar la creatividad para romper la rutina personal o organizacional, y yo creo que ahí es vital lo que acabas de decir. Cuando uno se encuentra con que ya no sientes pasión por lo que estás haciendo, por lo que trabajas, por tu vida, por las cosas que es normal que uno como ser humano se desarrolle, pues es importante ahí comenzar a buscar otras cosas, buscar una nueva dinámica social, buscar precisamente desarrollar cosas nuevas, viajar, viajar es una de las experiencias que yo creo que más ideas te deja el observar los paisajes, el observar a la gente, el observar a los animales. Precisamente yo eso creo, Ever, que es una de las cosas y es en esos momentos donde debemos generar y buscar la creatividad para romper precisamente no únicamente la rutina personal, sino precisamente para generar un valor agregado a lo que estamos haciendo. En ocasiones pensamos que la innovación solamente es un valor agregado para nuestros productos, pero realmente es un valor agregado para nuestra autoestima, para sentirnos creadores y para demostrar que somos capaces de aportar algo nuevo. Esteban Burbaño, John Jaime, nos pregunta, ¿es necesaria la innovación incluso cuando lo tradicional es lucrativo? Sí, ahí hay que diferenciar dos cosas. La creatividad es de las personas, ser creativo es suyo, los innovadores de las organizaciones. Yo me arriesgo a decir que si tú no quieres ser creativo puedes sobrevivir, tendrás una vida, por ejemplo, donde todos los días hagas lo mismo o todos los días hagas algo distinto, pero que no sea tu decisión, sino que sea el entorno lo que te lo obliga y puedes sobrevivir no siendo creativo como ser humano, pero no puedes sobrevivir no siendo innovador como organización, porque lo que es el lucrativo dentro de dos años ya no lo será, ¿por qué? Porque finalmente tú como organización siempre tendrás una competencia. Es decir, aquí en Pasto hubo organizaciones tradicionales como el apreciado Abraham Delgado, que fue un supermercado que en su momento era muy rentable, pero llegó al costo, llegó a éxito y hoy en día créanme que de hecho está sobreviviendo solo uno cuando hubo aquí en Pasto tres. Entonces, la decisión de no ser creativo sí te puede permitir seguir viviendo como persona, pero la decisión de no ser innovador como organización no te va a permitir seguir sobreviviendo como empresa, así en algún momento haya sido altamente rentable o lucrativo. Yo quiero agregar frente a lo que nos pregunta Esteban, y es que también es posible hacer innovación social. Es posible también comenzar a generar, y eso incluso anteriormente lo decíamos, la innovación se genera al interior de las organizaciones, es con el público interno, con los clientes internos de una organización con quien arranca la innovación. Pero hoy en día la innovación también nos invita a hacer con nuestros clientes, a preguntarle a nuestros públicos estratégicos qué requieren, qué problemas identifican. Incluso la innovación abierta también nos permite identificar soluciones a través de lo que muchas personas pueden hablar o explicar sobre lo que se debe realizar. Y en ese orden de ideas, yo creo, John Jaime, que la innovación hoy en día también está muy llamada a resolver problemas sociales, a resolver qué está ocurriendo. Hoy en día, pues eso está de modo. Incluso muchos hablan de innovación social, digamos, desde el discurso, y sin duda vemos que se están haciendo desde los públicos, desde las comunidades, realmente están haciendo innovación social real, cosas que están cambiando las dinámicas sociales de las personas. Entonces, se puede hacer innovación desde lo lucrativo, desde lo tradicional, pero también innovación social, incluso innovación abierta, invitando a todos a que pensemos algo diferente. Yo digo, Illa, para también continuar con Alejandra, lo que tú dices me lleva ahorita a una reflexión bien bonita. Quienes hacen innovación social son aquellos que están buscando cómo conectar su necesidad del yo creativo con la innovación organizacional. Bueno, vamos con los saludos. Un saludo a Manuel Calvache. Estuve muy atento. Felicitaciones por la iniciativa. Y espero que mucha gente se pegue al cuento de la gimnasia cerebral. El reto de cada persona es consigo mismo, con superarse a uno mismo es suficiente. Gracias, Manuel, por seguirnos en este momento y por compartirnos cuál es tu pensamiento alrededor de este Facebook Live que estamos haciendo. John Jaime, más retos. Perfecto. Vamos con un reto que es bien importante. Pase en otro hit. ¿De acuerdo? Esta también va a tener 30 segunditos. No más vamos a tener. ¿De acuerdo? Doble lado, Jaime. En dos partecitas. De tal manera que le quedan dos lados. ¿De acuerdo? Recuerdo decirles, no inicien hasta que no se diga que arranquen. ¿De acuerdo? Si siempre trabajamos con el tiempo. Gente que se estará preguntando por qué. Porque el cerebro en niveles de presión actúa más autónomamente. Eso permite que su cerebro refleje claramente cuál es su pensamiento creativo. Listo. Están las dos partes. ¿De acuerdo? Tienes la parte 1 y la parte 2. En ellas, dibuja en estos 30 segundos. Una persona y un árbol. Inicien. Aquí, con este ejercicio tan simple, se puede medir uno de los indicadores más importantes del proceso de la creatividad. Apenas pasan, van 15 segundos, les queda la mitad. Ya les contaré. Es muy fácil, el ejercicio se ve muy fácil. Pero no se imaginan lo importante que es y lo que se puede medir con ese ejercicio. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Tiempo, stop, manos arriba. Vienen preguntas para los que estén allá, si quieren me responden. Primera pregunta. ¿Empezó usted por el árbol o por la persona? Alejandra, ¿por cuál empezó? La persona. Alejandra empezó por la persona. Si algo lo hubiese hecho, ¿por cuál hubiese empezado? Por el árbol. Ok, de acuerdo. Pero no es por llevar la contraria, ¿no? Me acuerdo, hay gente por allá, ¿alguien que nos puede decir si empezó por la persona o por el árbol? ¿Por qué no los invitamos a que escriban aquí en el muro de la transmisión si comenzaron por el árbol o por la persona? Esteban Burbano ya respondió, él empezó por la persona. ¿De acuerdo? Miren, es bien importante. Creo que no es necesario que me acerque, pero desde allá lo pueden ver. Viene la segunda pregunta. Alejandra, ¿quién es la persona? ¿Quién es la persona que tú dibujaste, Alejandra? Esa soy yo. Con una florcita. Con una florcita, con topitos. Alejandra se dibujó con una florcita, con topitos. Julián Rodríguez, dice por ahí, empezó por la persona. Diri Ruiz, por el árbol. Manuel Calvacho empezó por la persona. Joana Mejía empezó por el árbol. Súper interesante, qué chévere. Hay mucha gente conectada. Ok, y vienen las de donde, ¿no? ¿Quién es la persona? No sé, alcancen dentro de estas personas que están súper conectadas a decirme quién es la persona que dibujaron. Eber, emisió por la persona. Joana Martínez. Un desconocido con afro. Un desconocido con afro. ¿Quién más? ¿Alguien más? La mayoría de las personas es por la persona. Estela González, emisió por el árbol. Ok, miren. Quienes dibujaron a la persona, si se dibujaron a ustedes mismos, les envío un abrazo y les envío un aplauso. ¿Por qué? Porque lo primero que se puede identificar ahí es que usted tiene un muy buen autoestima. Yo siempre digo esto cuando estoy haciendo este ejercicio. El protagonista del ejercicio de la creatividad y de la innovación es el ser. Y cuando usted se dibuja, cuando asume un reto como eso, si se dibuja a usted, a usted mismo, usted lo que está diciendo es, yo soy protagonista de todos mis retos, yo soy protagonista de mi vida. También hay cosas buenas para quienes dibujaron el árbol. Por ejemplo, quienes dibujaron el árbol, tienen siempre una tendencia a hacer un árbol muy detallado. Minucioso, las manzanitas, las hojitas. Y a veces le ponen buena raíz. Pues quienes dibujaron el árbol, o quienes dibujaron a una persona, tal como alguien le dijo por ahí, y es un desconocido con afro. Esa persona que me dice es un desconocido con afro, es una persona que me está dando un qué. Un detalle. El afro. Las personas que dibujan el árbol, o otras personas y le ponen muchos detalles, tienen otro de los indicadores de la creatividad que se llama elaboración. Y ese rol de la elaboración es ser una persona que tiene una tendencia a meterle detallitos. Una persona que planea, que sabe que lo posible de la innovación está en los pequeños detalles. Ese, por ejemplo, es otro reto donde tú indudablemente puedes saber cómo está tu nivel de autoestima y cómo está tu capacidad de elaboración. John Jaime, me dejaste sorprendida. En realidad, este tema de la creatividad y la innovación es conectarse con ese entusiasmo que da crear, que da innovar, y sobre todo reconocerse como sujetos creativos e innovadores. Tenemos muchas personas en línea. Yo creería que es importante, ya que todos estamos juiciosos y desde mañana vamos a comenzar a entrenar, que tú nos comentes cómo debe iniciar esa mañana, o cómo comienza tu día, para saber lo que debemos hacer. Súper. Mi día comienza siempre despertando, abriendo mis ojos. Y pensando, hey, yo ayer me levanté por el lado derecho de mi cama, hoy me toca por el lado izquierdo, ¿cierto? Y si, pues, en el lado izquierdo tengo un muro, entonces hoy me toca por levantarme por los pies de la cama. Ah, no, pero esas dos cosas yo ya las he hecho. Ah, no, nada, pues hoy me toca levantarme por el lado derecho, pero me voy a levantar rodando. Y lo hago, ¿de acuerdo? ¡Listo! Perfecto. Entonces, ¿qué nos viene? Y ir a hacer cosas de rutina. Algo que nunca me falla. Yo todos los días, al entrar a ducharme, no lo miento, esto puede sonar muy gracioso. Lo último que hice en estas semanas es entrar a ducharme, y cuando abro la ducha, bailo de manera distinta. Empecé bachata que me apasiona, después bailé salsa. La última vez que me preguntaban, me dijeron la pregunta, ¿baile flamengo? No lo sé bailar, pero intenté bailar flamengo. Cuando se me acaben los bailes, empezaré a entrar a ducharme haciendo ejercicios olímpicos, levantamiento de pesas, lanzamiento, hago eso. Y después hace que, por ejemplo, cuando yo llegué a mi trabajo, algún día entré caminando hacia atrás, un día entré caminando de lado, cosas como esas. Y en la noche, siempre llego a mi casa, busco preparar algo distinto, comer algo distinto. Creo que se van a reír de esto. Hubo una noche en la que comí, no porque no tuviese mercado, sino porque quería hacerlo, gelatina con panchitos. Qué rico. ¿De acuerdo? No sé. La verdad no fue rico, pero quería hacerlo. Invento, a veces, cosas por cocinar. No soy buen cocinero, pero tampoco soy malo. Y siempre, cuando ya me acuesto, reviso específicamente que no se me haya quedado ese día sin hacer dos o tres cosas distintas. Al principio solo hagan una, no importa. Así sea solo la de levantarse por el otro lado de la cama. Y al final reviso, por ejemplo, ya cosas más significativas, por ejemplo, como ahorita venimos en una tarea y es cómo hacer que los test de personalidad que hacemos con Divergenti, cuando los entreguemos, sean mucho más divertidos cuando la gente la revisa. Con mi practicante y con Jaiber, venimos pensando en, siempre que entreguemos test de indicadores creativos, entregarlos a las personas caricaturizadas, pero siendo el superhéroe o de la recursividad, o de la solvencia, o de la fluidez, dependiendo del indicador que tengan más desarrollado. Jaiber, también Jaiber se ha contagiado de esto y no sé cómo ha hecho eso, o cómo son sus días distintos. Bueno, mi día distinto, bueno, aquí en Parquesón todos los días son distintos. Todos los días tenemos retos diferentes y todos los días nos toca afrontar tantas cosas tan dinámicas y tan, yo diría, difíciles, que obviamente todos los días tengo que enfrentarme a cosas nuevas. Últimamente he optado por pensar, organizar mi día. Yo soy de las personas que intento, cuando me entro a bañar, visualizar cómo voy a responder frente a los retos que tengo durante la jornada laboral, durante la semana, e incluso a veces me adelanto un poco más. Pero ahora estoy intentando generar una nueva corriente de cómo moverme frente a lo que está pasando. Entonces, no me preocupo con los problemas, sino que estoy comenzando a pensar qué oportunidades hay. Entonces, yo creo que ahora lo diferente, desde mi parte, digamos, como director de Parquesoft, es ver qué oportunidades hay. Llego a Parquesoft y me encuentro con tantos emprendedores que están haciendo cosas chéveres. Veo a los chicos de CREA con cosas diferentes, actuando con unas pintarradas, con algo distinto que me ofrecen todos los días. Entonces, lo que hago es intentar identificar qué oportunidad hay en cada una de esas cosas que tenemos acá en este ecosistema del Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, que es un escenario de todos los pastusos. Entonces, digamos que lo que estoy haciendo es diferente, ya no preocuparme o ya no ponerle o fijar la atención en lo típico, sino hacer las cosas, sino generar las cosas de una forma diferente. Bueno, y acá desde Parquesoft Pasto y Divergente se está convocando un reto a la ciudadanía para que participen de un entrenamiento 100% práctico. John Jaime, ¿en qué consiste este entrenamiento? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y qué costo tiene? Ok, ya que tú tienes ahí la cosa, surgió también como una de esas tantas ideas que nos surge cuando nuestra mente está constantemente buscando cosas. Y es, dijimos, todas las personas entrenan su cuerpo. Pues, chéverísimo que existiese en Pasto un gimnasio mental. Lo denominamos el Gymnovation. Creo que aquí tenemos el afiche. Gilberto también está mostrando un dibujo que nos envió a alguien, ¿no? Sí. No sé si alguien que está conectado pide que se lo interpretemos. Y ahí está el afiche de Gymnovation. ¿Qué es Gymnovation? Es un gimnasio para la innovación. Es un curso de entrenamientos mentales que lo vamos a desarrollar en cinco encuentros. Cada encuentro va a tener tres horas. Y en esos encuentros las personas, aparte de desarrollar retos mentales como estos que hoy hemos intentado compartir con ustedes, unos más grandes, unos más exigentes, pero que los van a conocer, y sobre todo que les van a permitir conocer su potencial creativo, van a conocer metodologías para generar ideas y van a conocer metodologías para generar innovaciones. Entonces, es un entrenamiento. Lo ofrecemos 100% práctico porque no vamos a ver teoría, no vamos a hablar de creatividad, no vamos a hablar de innovación, de autores, de absolutamente nada, sino que vamos a hacer entrenamientos, desde entrenamientos mentales, una clasificación de su potencial creativo, una caracterización de su potencial creativo, y después iremos avanzando, por ejemplo, en cómo se problematiza, porque la innovación no es posible si no hay un ejercicio propio de problematización del reto, y vamos a compartir metodologías de innovación que usted podrá después replicarlas para usted mismo, para sus ideas de emprendimiento, en sus empresas, etc. Va a ser cinco sábados, que nos encontraremos cada sábado tres horas, y es una apuesta que lo hacemos como divergente, como parque soft, con un precio que estoy seguro que si se encontraba en otras ciudades, costaría muchísimo más, pero es un precio de 100 mil pesos, y las personas recibirán esos entrenamientos, y toda la transferencia de conocimientos durante esas cinco semanas. John Jaime, ¿las inscripciones en dónde se deben realizar? Las inscripciones se realizan personalmente aquí, en el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, en el Parque Infantilino, entrada principal del Parque Infantilino, funciona el Centro de Emprendimiento, y funcionamos como Parque Soft Pasto, y lo que necesita es únicamente acercarse, dejarnos sus datos, y ya revisar con nuestra líder de la parte financiera, cómo puede ser el ejercicio de pago. Lo tenemos incluso hasta dividido en dos pequeños pagos. Bueno, David Gómez nos dice, yo ya estoy recargado de batería, dos emoticones, yo ya estoy inscrito. Entonces, es comentarles que ya hay personas interesadas que están a tiempo de inscribirse, ¿dónde nos pueden ubicar? En el pleno corazón del Parque de los Niños. Estamos atendiendo de 8 a 12, y de 2 a 6 de la tarde. Gelber, aquí me siguen preguntando, muestran el dibujo, digan qué significan el dibujo. Entonces, para que John Jaime nos diga qué pasa. Bueno, la pregunta que sería, no sé quién es el niño del dibujo, pero, por ejemplo, si el niño del dibujo es el hijo o el sobrino de la persona que dibujó, es un claro, un reflejo de uno de los indicadores de la creatividad, que es muy importante, que es la sensibilidad. No se puede hacer creatividad si no hay sensibilidad. Entonces, esa persona refleja ahí la sensibilidad. En el dibujo también creo que el niño está sonriendo. Eso implicaría que vuelve y rectifica que tiene los ojos cerrados, entonces refleja emociones. Los dos dibujos están, no sé si es por la foto, están sobre el piso, pero el árbol también, el árbol tiene una raíz muy grande, muy amplia, un tronco, perdón. Eso refleja que esa persona es una persona que tiene muy claro cuáles serían sus retos o sus metas. Bueno, muchas gracias por estar conectados con nosotros, con Facebook Live, Poder Humano para tus sueños. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Si ustedes proponen alguna temática y demás, pueden escribirnos a nuestras redes sociales y pues muy atentos y el equipo de Parque Sopasto dispuestos para compartir el conocimiento y dar de lo que nosotros sabemos con pasión. Un agradecimiento a Diana, a Vanessa, a John Timaná, a Helbert, a John Jaime y por supuesto a todos el talento humano de Parque Sopasto que han prestado todo su apoyo para hacer este espacio realidad. Ok, no, pues muchísimas gracias a Parque Sop, a todas las personas que facilitaron esta transmisión. Ustedes ven aquí algunas gorritas de colores. Nada, lo último que yo les puedo recomendar es siempre pónganse la gorra de la ignoración, es decir, asegúrense de que todos los días van a ver las cosas en amarillo, o en azul, o en verde, que van a intentar ver las cosas distintas, imaginarse las mejoradas, y cómo podría siempre su cerebro estar conectando cosas. A seguir y hacer todos los días algo distinto, desde lo más básico hasta lo más complejo, y sobre todo, volverse, aunque sea unos 20 segundos al día, un niño, realmente un niño. Bueno, niños, yo creo que es muy importante estar en contacto con ese yo interno infante que tenemos, sacar adelante todos esos sueños, esos pensamientos disruptivos que tengan, invitarlos a que estemos todos los martes a las 8 de la noche conectados con estos Facebook Live que estamos haciendo desde Parque Sop. Realmente estamos aprendiendo también a corregir los errores técnicos. Creo que hoy estuvo mucho mejor la transmisión que la de hace 8 días. Agradecer a todo el equipo de Parque que estuvo pendiente de este tema. En el máster hoy está John Timana. Muchas gracias, John Timana, por toda tu dedicación y tu tiempo. Y decirles a todas las personas que están conectadas, mil gracias, mil gracias por esta gran oportunidad de llevar el conocimiento, de compartir con ustedes y principalmente de que se vuelvan multiplicadores. Queremos ver a muchos pastuzos, a muchos narinienses, a muchos colombianos, a mucha gente de todo el mundo conectado con esta información que queremos compartir con ustedes. y los únicos que van a poder garantizar que eso se siga replicando son ustedes con esa fuerza que nos entregan cuando se conectan. Hoy realmente fueron muchas las personas que se conectaron. Eso nos da una gran motivación. Yo creo que John Timana estamos respondiendo a todo ese compromiso que tenemos como territorio y seguimos pendientes y trayéndoles cosas nuevas con mucha motivación y llenos de amor por nuestro territorio. No, nada, y una última invitación. Si hay gente que quedó con dudas, que quiere saber más, busquenos en Facebook también como Divergenti, consultores en innovación. Déjenos ahí un me gusta y déjenos sus preguntas y tengan plena seguridad que las responderemos y los invitaremos cuando tengamos actividades. Y la invitación a quienes quieran hacer parte de ese primer gimnasio mental en Pasto que es el Gymnovation. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por conectarse con estos espacios a colocarnos la gorra de la creatividad y la innovación y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.